¿Cómo estás Eduardo? Bien, bien, gracias por la invitación. Calculo que la pregunta va en tema de influencer, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que pasa es que hay que tener, digamos, una influencer tiene que tener tres características, ¿no? Número uno, una comunidad grande. Dos, la capacidad de convertibilidad, es decir, conversión. A ver, dale, comenzar desde el punto número uno. Una gran comunidad, en este caso, Albertina Zalcaca la tiene. La tiene. Dos, la capacidad de conversión se llama. ¿Eso qué es? Es que, por ejemplo, yo vea, digamos, algo y que yo tome una acción de venta o de compra, como consumidor de compra, y que ese es un tema, digamos, muy complejo en Bolivia. Es por eso que los influencers en Bolivia cobran mucho menos. Sencillamente porque aquí en Bolivia no hay métodos seguros de pago. Si yo viera un influencer, es decir, que yo lo sigo mucho porque estoy muy identificado con esa persona, y lo veo utilizando un producto, y de repente el influencer tiene la capacidad de generarme un impulso de compra, pero, ok, pero el influencer puede agarrar y decir, bueno, vayan a tal lugar, florería tanto, o al negocio tanto, y cómprenlo. Yo me voy a tropezar, digamos, con la barrera de que voy a llegar al lugar, pero al no haber un método seguro de pago y ser la primera vez que yo escuche esa marca, no voy a... En Bolivia la gente no mete la tarjeta en cualquier lado. Sí, sí, correcto. Culturalmente, ese es un gran problema que tienen los influencers hoy, ¿no? Que no logran la conversión, ¿no? A no ser, digamos, que sea un influencer que, digamos, esté vendiendo, voy a inventar productos de Multicenter, Casa Dager, Dismac, Casas Grandes, bien, la gente se va a animar a meter la tarjeta ahí, pero un negocio donde yo nunca he escuchado, ¿no? Entonces, ahí tenemos los dos primeros elementos. Número uno, comunidades grandes. Número dos, pero aquí viene el elemento más importante. Es algo que dentro de la influenciación se le llama el endorsement. Endorsement. Es decir, que la persona, digamos, represente los valores de la marca. Ejemplo. Imaginemos, digamos, que yo vendo ropa, ¿sí? Y estoy buscando en este momento un influencer. Yo lo que tengo que buscar es una persona cuya audiencia de él diga, qué elegante que es el tipo, qué bien que se viste, yo quiero ser como él, ¿no? Pero en el caso de esta chica, específicamente hablando, yo creo que ella se ha convertido en alguien aspiracional. Porque normalmente, ¿no es cierto? Es la gente del área urbana que se convierte en influencer, es la gente del área urbana que gana plata, es la gente urbana que recibe intercambios, es la gente de la urbe y no así del campo. En el caso de esta chica, Zacaca, creo que es aspiracional. Y los seguidores podrían tratar de alcanzar lo que ella ha alcanzado. Quizás puede ser un plus, pregunto. Uno de los conceptos, por ejemplo, vamos a la etimología de la palabra influencer. Los antiguos latinos y los griegos lo utilizaban para difundir ideas. Ellos eran filósofos, ¿no? Entonces, esto es un concepto muy antiguo. ¿Cómo nacen los influencers? Nacen por una crisis publicitaria cuando empieza este siglo. Las marcas, digamos, hubo algo que se llamó la publicidad engañosa, ¿no es cierto? Entonces, las marcas encontraron una gran herramienta en las opiniones de otras personas para poder ganar credibilidad, ¿bien? Entonces, cuando tomamos los tres primeros elementos, la chica cumple, digamos, con el requisito de tener comunidad grande. Pero, ¿qué pasa con los otros dos requisitos? Conversiones no hay y el otro, endorsement, lo que yo le decía. ¿Cuál es el concepto bajo el cual, digamos, por qué la gente le sigue a ella? Claro, cuando uno revisa, digamos, el canal, se da cuenta de que más o menos el contenido va por romantizar la pobreza. ¿No es cierto? Pero no es un contenido comercial, ¿bien? Entonces, me tengo que ir a la primera métrica yo. La primera métrica de comunidad es la única que me queda, ¿bien? En temas de comunidad, ella sí podría ser rentable, porque si yo me voy a la etimología de la palabra, ¿no? Significaba, digamos, que era una forma de alcance barato. Tiene que ser más barato que el alcance de las redes sociales. Ahora, las redes sociales, en promedio, por ejemplo, con cada dólar, Facebook nos puede conseguir algo así de, no digo personas, alcance hablemos, ¿no? Más o menos, digamos, unas 8000 vistas, ¿correcto? Entonces, si me voy solamente, si esa fuera la única métrica válida, ella debería cobrar por cada video unos 2000 dólares. Pero, ¿cuál es el problema? Que se estanca en las otras dos métricas. En la de conversión, que en Bolivia no existe eso. ¿Y si cumpliera esos tres pasos o esas tres pautas? Si solo miráramos, es decir, si solo miráramos el alcance de ella... Gran comunidad, que se convierta ese mensaje en venta. Y que ella represente los valores de la madre. Y que ella represente. Si cumpliera con esos tres objetivos, tendría que estar cobrando mínimamente 2000 dólares. Mínimamente 2000 dólares si cumpliera el tercer requisito. Ya. Es decir, que tenga un público, que las personas que miren, digamos, estén afiliados con el contenido de ella. Eduardo, te hago una pregunta. Cuando yo estudiaba en la universidad, hay de repente campañas publicitarias que quieren vender. Y hay campañas publicitarias que quieren afianzar la imagen. Que se escuche la marca. No necesariamente que se venda. En este caso, la gran comunidad funcionaría, ¿no ves? Claro, funcionaría, digamos, para productos masivos que quieren entrar, digamos, al radar. Funcionaría para... Imaginemos una empresa que está muy en la ciudad y dice, bueno, yo quiero expandirme geográficamente. Sabemos que gran parte, digamos, de su audiencia está en el campo. ¿Bien? Exacto. Entonces sería una gran forma, digamos, para entrar en el radar de las personas, digamos, en el radar de las personas, por ejemplo, del campo. Es decir, marca semillín, ¿no? Es una semilla para lo que sea, digamos. Puede ser una marca nueva, puede ser una marca del agro, puede ser una marca de masivos, puede ser un detergente, un jabón, ¿no? Caldo de gallina. Un montón de cosas que se vendan a las masas. Entonces, ahí sí justificaría, ¿no? El gran problema que ella tiene es justamente que no hay un concepto bajo el cual, digamos... Entonces, cuando no hay concepto, lamentablemente, el producto que sí puede funcionar sería, digamos, un producto masivo. Podría ser, digamos, un banco que quiere entrar a las sucursales rurales. Tigo, ¿no? Y aquí viene otro concepto, que es exactamente lo que usted menciona, ¿no? Por ejemplo, el objetivo. Y junto con el objetivo, hay algo que nosotros denominamos influencers buenos. O sea, influencers apoyados en una estrategia de marketing e influencers malos. Que no están apoyados en una estrategia de marketing, a pesar de que tienen comunidades muy interesantes. ¿Qué significa esto? Un influencer que no le sirve al marketing es un influencer que te dice, esta es mi tarifa. Por historia yo te voy a cobrar tanto. Eso nunca está alineado detrás de una estrategia de marketing. Un influencer bueno es alguien que entiende de marketing y que dice, esta es mi tarifa, pero vamos a salir tres veces a la semana. Pero ese no es problema del influencer, porque por último el influencer cobra lo que... Como marca, agarro y contrato para que me suban una historia. Una historia no va a generar venta. Es como todo. Yo necesito que la gente me vea reiterativamente. ¿Qué es lo que se propone ahora? Campañas con influencer, ¿no? Donde el influencer, digamos, eduque a una audiencia de que tal día se va a hablar de tal marca, o que va a subir, o que la marca lo vea repetitivamente. ¿Para qué? Para asociar la imagen, digamos, del influencer, digamos, con la marca. Si es que el influencer representa los valores de la marca, ¿no? Un influencer que es muy elegante, no sé, podría ser elegancia, ¿no? Estatus, etcétera, etcétera. O un deportista, bebidas, energizantes, ¿no? Entonces, esa es la forma. Ese es el problema con Albertina, ¿no? No hay un concepto muy fuerte. Y de muchos influencers en Bolivia, la mayoría, ¿no? Salvo algunos que se dedican al deporte y que es palabra autorizada para eso que vos mencionabas hace ratito. Pero, así como para finalizar, está bien que cobremos nuestro trabajo, ¿no es cierto? Porque al final es un trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Digno igual que cualquier otro, ¿no es cierto? En eso yo concurro totalmente. Cada quien, digamos, puede cobrar el precio que vea conveniente, ¿no? Ahora, lo que pasa es que también es un concepto muy genérico, ¿no? Bueno, si yo digo voy a cobrar 100 mil dólares y aparece un loquito y me los paga, no es que yo valgo los 100 mil dólares, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso es, pero sí, digamos... No hay problema de lo que cobran y no de lo que me paguen, ¿no? Lo que nos está poniendo, lo que a los influencers les está poniendo lo que yo quiera, lo que les está poniendo un alcance, es que cada vez, digamos, son más divulgadas las métricas de las redes sociales, que son bastante baratas para llegar con mucha precisión a un cliente muy fijo, ¿no? Correcto. Pero es tal cual, como decías vos, Sandra, depende de los objetivos. Si yo quiero vender, tengo que ir a un público muy, muy este. Exacto. Por más que sean menos, ¿no? Sí, o si lo que yo quiero es sencillamente visibilidad, ¿no? No nos olvidemos que empresas como Tigo, como Paseña, gastaban un montón de dinero en, ¿en qué? En auspicios carnavaleros, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuánto es para esa empresa mil o dos mil dólares para unos diez influencers? Tres cajas. No, pero, ¿se entiende? Sí, sí. Eso dependerá mucho también del tamaño de la empresa, del objetivo de la empresa. Correcto. Bien. Y bueno, en eso sí coincido. Cada quien tiene que cobrar lo que crea, siempre y cuando, digamos, el mercado también, hay un mercado para eso. Correcto. Nadie le pone el precio a tu trabajo. Uno sabe lo que vale. Y a mí me parece que en todos los ámbitos debe de funcionar así, ¿no? Porque al final, pues, por algo te buscan, ¿no? Si no, que vayan a buscar a otra persona. Eduardo, muchísimas gracias.